Este viernes en la Universidad Nacional de Río Cuarto habrá una jornada de actualización en vacunas. Hemos convocado a dos microbiólogas que están en la coordinación de esta propuesta, de esta instancia que invita no solamente a profesionales universitarios sino también que estén relacionados a la salud o de otros espacios educativos de Río Cuarto de la región. Bueno, se trata de Andrea Nessi, gracias por acompañarnos, y Cristina Torres. Bueno, ¿cómo se preparan para esta jornada? Bueno, la jornada surge en el seno de la Comisión Curricular Permanente de la Carrera de Microbiología como una instancia más de formación y de revisar nuestro currículum. Justamente formamos parte o estamos integrando el PIMEI de la Facultad en el Proyecto de Innovación Curricular y estas jornadas, bueno, surgen de esta manera, para tratar de aportar a este proyecto de innovación generando espacios de actualización disciplinar, fundamentalmente. Bueno, para la jornada hemos invitado a personas que son referentes en el país con respecto al desarrollo y producción de vacunas y con respecto a la investigación de estas problemáticas. La jornada va a comenzar con una disertación de una licenciada en Economía que nos va a contar un poco la historia del desarrollo de vacunas a nivel país, nos va a hablar sobre el calendario de vacunación y cómo relacionar el desarrollo de vacunas, cómo se relaciona el país con Latinoamérica y el mundo, en ese sentido. Y luego tenemos personas que provienen del Instituto Maistei de Pergamino quienes nos van a hablar justamente de todas las etapas del desarrollo y la producción de vacunas. Y también tenemos el aporte de una profesora que viene del Instituto Vaxal de La Plata que se dedican al desarrollo de vacunas bacterianas, específicamente trabajando con Coqueluche. Y bueno, y tenemos esa otra mirada, la mirada del desarrollo de vacunas virales por un lado y bacterianas por el otro. Y por último, tenemos a estudiantes de nuestra carrera en Microbiología de tercero y cuarto año quienes están transitando por una práctica sociocomunitaria relacionada al repensar la vacunación justamente. Y bueno, son ellos quienes van a través de un pequeño espacio de socialización comentar lo que están haciendo. Andrea, tocaste un tema que es el repensar la vacunación, porque hoy hay mucha controversia en torno de si vacunarse o no vacunarse. ¿Por qué se ha instalado esto hoy en día? Bueno, el fundamento de por qué se ha instalado no lo tengo muy claro. Lo que sí está claro es que no se debería discutir. O sea, está totalmente comprobado científicamente que una vacuna logra hasta erradicar una enfermedad, particularmente una enfermedad infecciosa y un ejemplo de eso ha sido la viruela. Lo que pasa es que ha transcurrido muchos años de esta erradicación, entonces como que las nuevas generaciones no tienen en claro eso. O sea, creo que estas cuestiones se discuten en el ámbito o en un contexto donde la población no ha sufrido enfermedades, pero porque ha habido previamente un sistema de vacunación que se ha implementado correctamente. Y correctamente no a nivel local de una población pequeña, sino estamos hablando a nivel de países, y estamos hablando a nivel mundial, donde la Organización Mundial de la Salud ha logrado históricamente, y lo ha publicado en 1989, la erradicación, ha publicado la erradicación de la viruela. Pareciera para las generaciones nuevas como si fuese algo lejano, particularmente para aquellos que no nacimos o que los que nacimos no tuvimos tan palpable una persona con viruela. Cuando surgen enfermedades o infecciones que causan muerte en la población, que se vuelven muy agresivas en cuanto al número de pobladores en una región que son dañados por un microorganismo en particular, es como que yo creo que ahí seguramente no se vuelve a discutir este tema. ¿Cuándo surge esta medida sanitaria en el mundo, digamos, de empezar a vacunar a la población? Bueno, hay registros de la antigüedad desde los chinos que comenzaron con una inmunización y que luego británicos y otros europeos como españoles y franceses han participado en esta implementación de la vacunación. Y fueron el primer camino, digamos, para la erradicación de la viruela. Una enfermedad que es mortal, muy mortal y muy contagiosa, que hoy en día podemos decir que no se encuentra nada más que esas cepas productoras de viruela solamente en dos laboratorios en donde se está prohibido actualmente manipular esas cepas. Esto se ha generado, entonces decimos, desde la antigüedad, con estas pequeñas incisiones que se hacían infectando naturalmente, tomando desde la infección natural e infectando a las personas que no habían sido expuestas a este microorganismo. En el caso de la viruela estamos hablando de un virus. Eso se fue mejorando con el tiempo, con la ciencia y la técnica y llegamos a la actualidad donde el diseño de una vacuna se vuelve un poco más rápida por la tecnología que existe, por el conocimiento que existe. Y ahora podemos decir que en un plazo mucho más corto podemos diseñar una vacuna específica para algo en particular. Me diste un disparador para decir que, bueno, ustedes como microbiólogas están justamente, la tarea que tienen en sus manos es la de diseñar la vacuna, ¿no es cierto? Con respecto a lo que ocurre en Argentina, en diciembre se aprobaba la ley de que vacunarse es obligatorio en el país, pero también es gratuito. ¿Desde cuándo hace que en Argentina se vacuna de esta manera? O sea, desde diciembre obligatorio, pero ¿desde cuándo se instala en Argentina? Como una medida sanitaria importante. Y estamos hablando de 1983. De ahí comienza. Podemos decir que legalmente desde ahí decimos que es un derecho y es una obligación, ¿no? Podemos decir también que nuestro país tiene un calendario de vacunación que realmente pocos países en el mundo lo tienen. Entonces creo que eso es una ventaja muy importante para nuestro país. El poder incorporarlo a una cartilla de vacunación que sea gratuito y que esté disponible para todas las personas que corresponda en el momento adecuado y en la edad adecuada vacunarse. Andrea, contanos. El viernes, ¿a quiénes se invita a participar de esta propuesta que se instala en la universidad? Bueno, la invitación fundamentalmente a los docentes de la carrera de microbiología en primera instancia, como justamente una instancia de formación disciplinar o de actualización disciplinar de la ciencia que enseñamos. A los estudiantes de la carrera están obviamente todos invitados desde el primer año hasta el quinto. Y lo hicimos extensivo a la comunidad en general. De hecho, tenemos muchos inscriptos de la escuela de enfermería, de distintos centros vacunatorios de la ciudad y también de la región. Médicos veterinarios, bueno, todos aquellos que desde su actividad de alguna manera estén relacionados con la vacunación. Todos son bienvenidos. La jornada se va a extender desde las 9 de la mañana, ¿no es cierto? Sí, desde las 9 de la mañana hasta las 5. ¿La ubicación, el lugar? En el aula magna. En el aula magna. Allí los esperamos. Y bueno, decir nada más que esperamos que sea una instancia de aprendizaje para todos, pero también una instancia de reflexión. Y justamente nosotros desde la universidad como educadores tratar de instalar estos espacios de discusión, de debate para que estas problemáticas, como Cristina explicó, no debemos estar discutiendo por qué vacunarnos sí o vacunarnos no. O sea, la ciencia ya lo ha demostrado y justamente a través del conocimiento y lo que queremos hacer justamente es reivindicar ese conocimiento a través de las personas que van a venir a contarnos su experiencia y sus saberes. Bien, bueno, gracias a ambas. Sabemos que están con el tiempo ajustado, así que les agradecemos un montón en haber venido, haber compartido esta propuesta con nosotros, llevar información que es tan necesaria a la población. Bueno, gracias a las dos.